Hasta ahora sí que sí empieza el proyecto de nuestras vidas. Lo que llevamos soñando durante tanto tiempo se va a convertir en una auténtica realidad. Sin este bosque, ¿qué sería de la ciudad? Ahora soy un constructor de bosques. Todos percibimos que estamos en la misma sintonía. Todos sentimos que estamos remando esto. Yo creo que llegó la hora de despertar. Llegó la hora de entender que tenemos que tener una relación horizontal con nuestra naturaleza. Teníamos toda la gente concentrada en esta acción porque sabían que esto producía un efecto. Pequeños gestos hacen cambiar las cosas de forma real. Sé que estoy haciendo algo positivo para que nuestro planeta siga con vida. No me saliendo. ¡Suscríbete al canal!